Mientras llegue este momento, ¿qué les parece si seguimos platicando de la Navidad? ¿Y qué les parece si para continuar con esta Navidad fabuloja, me acompañan a ver a Carla? ¿A dónde fue? ¿Y para qué te lo cuento? Mejor veámoslo. ¿Alguna vez se han preguntado cuántos tipos de figuras de esferas hay? Pues vengan, yo les voy a enseñar. Existe una gran variedad de adornos para colocar en las paredes, la cocina o la mesa. Algunos tienen movimientos o música, así como estos osos bailarines que llenan de alegría un rincón de tu casa. Parecería increíble imaginarse que de un tubito como este puedan cristalizarse todos los sueños. ¿Vieron cuántos esferas de Navidad? Y se ven muy bonitas en el árbol. ¿A quién se le ocurrió poner árboles de Navidad? Prometieron contarnos. Y como lo prometido es deuda, vamos a ver qué nos puede contar Angie de esta tradición. En nuestro país hay zonas especiales dentro de algunos bosques autorizados en donde puedes venir a cortar tu árbol de Navidad. Ya que con tu donativo al adquirir el árbol, hay personas que se encargan de cuidarlos y reforestarlos para que nunca se acaben. La tradición del árbol de Navidad surgió hace muchos años. Se dice que un leñador y su esposa recibieron una noche a un niño pobre que se convirtió en ángel con vestiduras de oro. Era el niño Dios. Como recompensa por la bondad de la humilde pareja, les regaló una varita diciéndoles que si la sembraban cada año, les daría fruto. Así lo hicieron y aquel árbol les dio manzanas de oro y nueces de plata. Poco a poco, se volvió costumbre colocar el árbol en todas las casas. Así que ya saben, pongan su árbol de Navidad y pasen un rato lleno de diversión con su familia. ¡Qué bonito bosque! Yo quiero ir ahí porque la gente cuida los árboles para que nunca se acaben. Entonces vamos. Claro, para que Santa Claus tenga donde dejar los regalos. Y ya que hablamos de regalos, les tenemos otra sorpresa. Después de la cena de Nochebuena, todos nos dormimos con la esperanza de despertar y encontrar debajo de nuestro árbol un sinfín de regalos. Todos los que nos portamos bien durante el año, podremos estar seguros de que Santa leyó nuestra carta y nos traerá algo. El 25 de diciembre es ya Navidad. Debemos estar felices porque el niño Dios nació en nuestros corazones, brindando paz y amor a todos los que nos rodean. No pienses tanto en los regalos que recibiste, sino en lo feliz que puedes hacer a otro niño si le das una sonrisa y compartes tus juguetes con él. Recuerda que el mejor regalo es siempre una sonrisa, todo tu amor y amistad. Alegria se sienta en el ambiente. Estamos muy contentos en esta Navidad fabulosa. Y para...